Antes de comenzar, quería hacerles recuerdo que se suscriban al canal y que activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Sin nada más que decir, comenzamos. Hola gente de youtube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. La segunda etapa del torneo ya dio inicio y todos queremos ganar, así que yo quiero compartirle una estrategia para poder ganar la mayoría de las partidas. Una estrategia basada en roles, así que sin nada más que decir, comencemos. Existen tres tipos de roles, el líder, el objetivo y el support. Primero empezaremos por el jugador objetivo. Este jugador, su principal función es cumplir el objetivo de la partida. Por ejemplo, si es domination, él tiene que ir a capturar B lo más rápido que pueda. Si es hardpoint, él tiene que meterse dentro del punto, atragar punto y defender desde adentro. En buscar y destruir, él tiene que llevar la bomba y activarla. El jugador objetivo básicamente es aquel que no tiene que desviarse de su misión principal. Yo recomiendo siempre que el jugador objetivo sea el jugador con menos nivel de habilidad y menos nivel táctico en la partida. Esto lo digo porque los siguientes roles requieren un poco más de habilidad. Ahora sí, pasemos al siguiente rol. El siguiente rol es el jugador support. Este rol tiene la función de soportear o de ayudar al jugador objetivo. Esta es su misión principal de este rol, ayudar al jugador objetivo de diferentes maneras. Ya sea ayudándolo a capturar un punto en domination o ayudándolo a farmear puntos en hardpoint. Pero lo más importante es que el support tiene que matar. Tiene que matar personas del equipo contrario. Él tiene que defender a toda costa a su jugador objetivo. Este rol lo puede ocupar dos jugadores en adelante a diferencia del objetivo que es solo uno. Es recomendable que los jugadores con una mayor habilidad vayan a este lugar pues se necesita una habilidad y precisión excelente para poder defender. El siguiente rol es el líder. Este rol es el más importante de la partida pues esta persona tiene que ser una que tenga voz de mano en el grupo. Todos tienen que jugar en disco. Eso está más que claro. El líder es el jugador encargado de dominar a sus jugadores en los roles. Él puede cambiar los roles de su equipo en cuanto a su desempeño. Él puede tomar el rol de objetivo o de support mientras sigue siendo el líder. El líder es el que define la estrategia y usa en la partida. Él dictamina a qué punto ir en buscar y destruir. Él dice quiénes deben avanzar teniendo en cuenta sus habilidades de rusheo. El rol de líder lo ocupa solamente una persona. Su principal capacidad es que tiene mayor habilidad táctica. El líder sí o sí tiene que ser aquel que menos se cabree si el equipo pierde. Tiene que ser aquel que menos insulte y el que menos pierde el control de sus emociones. El líder tiene que jugar con cabeza llevando a su equipo adelante. Una recomendación mía es que, o al menos la que más en otro equipo, poniendo un ejemplo en domination. Vale, pues uno se queda a capturar el punto de A, que sería el jugador objetivo. Y luego los demás, los tres support y el líder, van a supportear para que nadie se acerque al punto B, para que ningún enemigo llegue. Entonces una vez que los jugadores objetivos captura A, tiene que ir hacia el punto B. En el punto B, él tiene que meterse a saco. Tiene que tener tropi o sino que un support vaya y le tira un tropi y los demás support que estén tirando granada o granada de hielo. O esperando apuntar con sus armas rusheando a los otros jugadores. Esa es la función del objetivo, tiene que ir a meterse y capturar. Y si pues el jugador objetivo requiere de más velocidad para capturar, pues el líder puede mandar y definir que vaya a un support ayudarlo y apoyarlo. Y que capture más rápido el punto B. Incluso si él quiere, puede arriesgarse a hacer que se metan todos los supports junto en el punto B. Así lo capturan mucho más rápido, pero se tiene el riesgo de que puedan morir todos de uno solo. Así que nada, ese sería el video de hoy. Eso serían los tres roles principales del juego. Como vieron, los roles no son nada del otro mundo. A diferencia de los MOBA, donde existen más de cinco roles, aquí solamente hay tres. Y la verdad es que tú con esos roles podrás ganar tranquilamente la World Championship. Antes de pedirme, quiero mandar saludos a mis niños de Discord, a Specter, mi niño, al resarpado de Facu, alto capo de ese hombre. Al modo divino de Raúl, a Sargento Piri, a Croptus el colombiano, a su niño de Alex, Brian's Red, a ALB6, Albertito. A Alex el franquista, a Mayelo el más veloz de todo el oeste, a Apple Wolf recién llegadito al server. Y por último, pero no menos importante, a su perro de Alex. Ahora sí, yo me voy despidiendo, hasta la próxima. Adiós. Adiós.